Eric Tonio es el cuarto rey mítico de Atenas, conocido con el mismo nombre en la mitología romana. Era hijo de Atis, hija a su vez de Cránao, aunque esta es una versión minoritaria. Por lo general se lo llama autóctono, dado que en la tradición más extendida brotó literalmente de la tierra, motivo por el que tiene cola de serpiente. Por ello sería hijo de Gea, que fue fecundada por Hefesto, dios de la forja. Según los mitos, éste habría recibido en su fragua la visita de Atenea, diosa de la sabiduría, pues ésta necesitaba varias armas. Sin embargo, el dios intentó violarla dada su belleza y ésta logró resistirse, pero Hefesto terminó culminando en el muslo de la diosa. Ésta asqueada tomó un copo de lana para limpiarse y lo tiró al suelo, concibiendo de esta forma Gea, la semilla de erictonio. Al nacer, Atenea lo ocultó del resto de los dioses en el interior de una canasta, para no manchar su virginidad al tomarlo como su hijo, y se la confió a las cecrópidas, es decir, las hijas del rey ateniense Cécrope, prohibiéndoles expresamente que abrieran la cesta. No obstante, las hermanas no pudieron reprimir su curiosidad y descubrieron su contenido, el recién nacido erictonio con su cola de serpiente, o bien enrollado en dos de estos reptiles. Horrorizadas, se suicidaron al mismo tiempo lanzándose desde la acrópolis de Atenas o bien desde un acantilado. En cualquier caso, Atenea supo por una corneja acerca de lo sucedido, por lo que erictonio fue criado finalmente en el templo de la diosa. Cuando llegó a la edad adulta, sucedió al rey Anfitión, tras expulsarlo y se convirtió en el cuarto monarca de Atenas de la línea cecrópida o erecteida. Esta última denominación se debe a que erictonio era también llamado Erecteo I, para distinguirlo de Erecteo II, sexto rey ateniense. Con todo, erictonio ocupó el trono desde el año 1487 hasta el 1437 a.C., aunque otras versiones suponen que fue el segundo rey ateniense, pues al haber nacido en la época de Cécrope, el primer monarca tuvo necesariamente que ser su sucesor y no el Danficción. En cualquier caso, erictonio se casó con una ninfa náyade llamada Praxitia, con la que tuvo a Pandión, quien le sucedió en el trono. Además, las fuentes míticas revelan que erictonio introdujo el uso del dinero y el culto a Atenea, instaurando las Panateneas, festividades en honor a la diosa que celebraban la unificación de las doce aldeas fundadas por Cécrope y que conformaban Atenas. Sin embargo, dicho culto fue establecido por el héroe Teseo en otras versiones. En la época de erictonio, también habría caído del cielo una estatua de madera de olivo que representaba a Atenea y que sería vestida con un peplo nuevo cada año en las Panateneas. Finalmente, Zeus habría colocado en el firmamento a erictonio como la constelación de la Auriga, puesto que también se le atribuía la invención del Cuádriga, un carro tirado por cuatro caballos. En el arte, erictonio suele aparecer representado como un ser híbrido mitad humano mitad serpiente, normalmente durante el momento de su nacimiento, normalmente acompañado por Atenea y otras divinidades. Sus símbolos principales son la cesta y la cola de serpiente. En cuanto a su culto, erictonio era honrado en el Erectión, el templo del Acrópolis presidido por las Cariátides, junto a Atenea, Polias y Poseidón. Ahí se ubicaba también su tumba mítica.